¡Qué loco, Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Y bueno, chavales, ¿os acordáis, no? Viveí todo de ayer por la madrugada, tal, no sé qué, pum, Gohan Beast, no confirmado, pero vuelven los eventos de Cell, junto con los de Dragon Ball Super, Bogeta Blue prácticamente confirmado para el aniversario. Aún hay más, gente, vamos a hablar de las cositas que nos ha traído este Data Download, que cada minuto que pasa, gente, tenemos info nueva. Como siempre, ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y esas cositas, chavales. Y bueno, a ver, vamos a empezar con lo que a prácticamente todos nos la pela, ¿no? Que es la Red Zone, ¿vale? Ayer nos pusieron de voz al Hildegarn, ¿vale? Un voz de la Red Zone, pero no da, ese voz no nos está dando las misiones, no nos dan la peliculilla del Bills, ¿vale? Por lo tanto, falta un boss más, ¿vale? Simplemente comentaros de que este boss tiene 10 millones de defensa. Cuando tira superataques se quita la mitad y, bueno, se puede matar a base de críticos, se puede matar, obviamente, a base de bajarle la defensa. La bajada de defensa que nosotros hacemos con superataques es de 3 turnos, por lo tanto, se puede reducir bastante. Y la defensa que él hace es del 50%, entonces, está bien, ¿vale? Está bastante, bastante bien. Pero, aquí, la imagen, la imagen que de desplazamiento en la pantalla de inicio, se refiere, obviamente, a esta imagen de aquí, ¿vale? Veis esto que estoy moviendo ya aquí abajo, pues, se refiere a esta imagen de la Red Zone, ¿vale? Pues, esta imagen está planteada, está programada para desaparecer el día 29 de enero a las 12 de la noche en Japón. Entonces, parece ser que agregarán nuevas stages en el data download del día 29. El data download del día 29, gente, es el data download del día del aniversario, ¿vale? Eh, dato, no, opinión, ¿vale? Es el data download del aniversario, ¿ok? Pero ahora... Lo siento mucho, gente, vamos con lo tocho. Este man, este man, visteis que la cuenta de atrás, gente, la cuenta de atrás, que tuvimos ayer, acaba en Ultra Instinto, tal, acaba en toda esta movida, ¿no? Pues hoy tenemos esto, ¿vale? Goku Ultra Instinto y movidas de la Database, ¿vale? ¿Qué más? Cositas de la Database. Pues, noticia por aquí, el Panaproton. Aún sobre el último, data download de la versión japonesa. Dice que normalmente él no chequea eso, ¿vale? Que lo ha chequeado esta vez. Se actualizaron los scripts de el Goku Ultra Instinto ST. Entre otras cosas, los superataques, el super y el ultra superataque, ahora comprueban y aplican un efecto diferente dependiendo del nivel del superataque. Cuando aparece la imagen de los ojos del personaje, ¿vale? Es algo que normalmente suele suceder en los Extreme Z-Away, ¿vale? Esto es bastante curioso, esto es bastante curioso, porque aquí tenemos una stage bastante guapa, ¿vale? Esto es solamente para el... ¿cómo se llama? Esto es solo y únicamente para la gente que asiste al Fans Meeting, que es el domingo a las 6 de la mañana. Estaremos esperando en directo para verlo y tal, en conjunto, ¿no? Y esto de aquí encaja bastante con la cuenta atrás, para mí, ¿eh? Para mí esto es cuenta atrás, ¿eh? Gente, yo aquí lo he puesto aquí de pana, he puesto... No se atreverán a hacerlo en el countdown, ¿no? Cuidado, ¿vale? Cuidado. Porque encima también, esto lo vimos hace tiempo, ¿vale? Por eso pensábamos de que... ¿Cómo se llama? Por eso pensábamos de que el personaje... Bueno, la celebración de Año Nuevo iba a ser de Tournament of Power, ¿no? Porque teníamos el LR... Voy a ver si lo encuentro, el Blue Evolution... No, no lo encuentro. Goku, Vegetta... A ver si encuentro algún tuit suyo de Goku, Vegetta... Porque teníamos, obviamente, pues eso, ¿no? De que hicieron unos pequeños updates. Esto, ¿no? Esto. Actualizaron esto, ¿vale? Actualizaron esto. Y estos son, sin más, una pequeña actualización que le pusieron a estos assets, ¿vale? Entonces... Esto... Esto... Obviamente, pues también esto, ¿no? Tiene una pinta espectacular. Sobre todo con el tema de la cuenta atrás, ¿vale? Es que al final, el tema de la cuenta atrás lo van a enfocar en Tournament of Power... Para luego llegar a Gogeta Blue y Gohan... Es que puede ser una locura. O sea, pues este aniversario, gente, puede ser que esté muy bien cocinado, ¿eh? Muy, muy bien cocinado. Entonces, este, esa gente, yo creo que es algo... Es que, bro, es que esto va a ser algo trascendental, ¿vale? No me salía la palabra. Esto y esto durante el mismo aniversario, bro, que me estás comentando. En plan de... Esto, muy posiblemente, en la cuenta atrás o en la parte número uno del aniversario. Da igual, tanto monta, monta tanto. Y esto en la parte tres del aniversario, bro. O sea, literalmente, no vamos a tener personaje nuevo de Google Trainstincto ni nada por el estilo, pero vamos a tener dos Fs. Esto va a ser un auténtico locurón. Este personaje, gente, se puede convertir en, literalmente, Dios. Vale, en plan, literalmente se puede convertir en algo muy, muy, muy bestia. Las animaciones son muy guapas y tal. Entran un montón de líderes, kills de 200, entran un montón de tonterías así por el estilo. Y luego este. Este también más de lo mismo. Es que imaginaos esto en el mismo aniversario, gente. Es que imaginaos esto en el mismo... En el mismo aniversario, bro. Compartiendo seis links. Dándose todo esto, bro. Chance de crítico. Esto tiene una pinta... Y esperaos estos, eh. Esperaos estos. Esperaos estos, eh. Esperaos estos, compañeros. Esperaos estos que, insisto, eh. Estaban muy borrosos antes y ahora están muchísimo más claros. En plan de esto era antes y esto es ahora. En plan de que están mucho más nítidos. Cuidado. Cuidado, gente, porque se puede leer, ¿vale? Se puede leer, no. Se puede liar. Entonces, esto es la movida, ¿no? Quien sepa de database y demás, pues tendrá curiosidad de poder ver esto. Pero esto, sin más, pues es lo que se triggerean. Lo que triggerea el propio juego. Según los niveles de superataque, ¿no? Esto creo que es Special Skin Level 1, 2. Pues esto va a nacer... O sea, sin más, ¿no? Bueno, es que para que os hagáis una idea, ¿vale? Lo que pasa con los Ezas, los personajes con Eza, es que cambian... Vamos a pillar, por ejemplo, aquí el Android 13. El efecto del superataque, ¿vale? Como veis, cambia de tenerlo... De hacer esto y menos da mancha al enemigo y tal, cambia, ¿vale? Y esto es a partir del level 14, si no me equivoco, ¿no? Cuando le puedes subir el superataque a 14 al Android 13, ¿vale? O a cualquier Eza, es cuando literalmente se ejecutan estos cambios, ¿vale? Es cuando, como veis, se llamaba antes Deadly Crash y Deadly Crash Extreme, ¿no? Creo que esto lo podemos mirar mejor en el propio juego, ¿vale? Creo que lo podemos ver bastante, bastante mejor en el propio juego, por ejemplo, pillando a este, ¿no? Si nos fijamos, ¿veis esto aquí? Desde el 18 de aquí y esto va su... sube, en plan de... Esto es... no, esto es como se activa. Esto es como se activa, no, 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 no. Pero bueno, la movida, gente, es que tú cuando vas haciendo el Eza a un personaje, hasta que el superataque no puedes subirlo al level 14 o 15, no cambia el efecto, ¿vale? Tú, por ejemplo, si yo le hago el Eza al Bellito Blue y no le subo el superataque al 25, no tendría los efectos de estaquear ataque, ¿vale? Simplemente para que os hagáis una idea de cómo funciona todo esto. Así que, chavales, de momento, no sé, man. Yo tampoco me quiero dejar mucho, llevar mucho por el hype, pero es que esto tiene una pinta espectacular. Espero eso, chavales, que os haya gustado el video ahí. No os olvidéis de dejar un pedazo de like para más. Nos vemos en la siguiente. Chao.